Si hace lo que yo quiero no se hace, muy alto el indaje Lo rifleto en el tiempo camuflaje, para el que se pase Para que sepa yo no hago las bases, si te pasaste la línea clavaste Un montón de balas van a ir a buscarte, ya no le pegas, ya te marchaste Hace rato que no compren rojo, el pato aquí tiene que dar tol No me hables alto, mejor bájame la voz, que si te inflastelo vamos a hacer tol Y no, que voy muy rápido, ven y párame, que tú tienes un rifle pues sácalo Que tienes muchos huevos pues álale, yo no creo en ti ni en la que te parió A las buenas sí, a las malas no, aquí se hace lo que digo yo No he nacido uno mejor que yo, ahora sí que el que nunca creyó Y aunque hablen de mí, yo ya no le bajo, de México pero encontramos atajos Mis semillones te rompimos a cuantos, me pidiéndole al si lo hacen lo que pacto No llegan pa' acá yo los parto, ya no se enfoquen en mis actos Yo nunca me voy a morir Se hace lo que yo quiera no se hace, muy alto el blindaje Los rifles todo el tiempo es camuflaje, para los que se pasen Para que sepan ya yo no hago las bases, si te pasaste la línea clavada Tu moto te va a la pa' ir a buscarte, ya no le pido yo ya te marchaste Bandera italiana pero con un aguilón Juegos de toro como mi cincuentón Filti racas en la Witton Cumplimos los sueños, vivimos los sueños y me apodan el mero patrón Porque lo gané con sudor, grapa no es nada, no señor Me topé mi compa de la ropa bloca que vende que soy el mejor Que mataron al vecino, por andar de pichos y con Eso le pasa porque a la muchacha le gustó ponerse el faldón Y eso le pasa al mal bocón, que eso he callado mejor Se ve que avanzo, que no me atraso, me lavo las manos y sigo mis pasos yo me lo gano No veo, me callo, he visto los malos, me brillan los daimos Y sigo balándome, sigo brillándome, sigo en lo alto y yo no me caigo Yo solo aguanto bien los vergazos porque de otra manera no va a suceder Se hace lo que yo quiero no se hace, muy alto el blindaje Los rifles todo el tiempo es camuflaje, para que se pase Para que sepa yo no hago las bases, si te pasaste la línea clavada Que un montón de balas van a ir a buscarte, ya no le pidas a Dios te marchaste Los cerros son reales no fake, las cadenas pasan por el TCA Y me enseñó a ser malandro viendo a jefes Yo vengo de abajo por eso es que, en Los Ángeles los señores Yo sueño con tener millones, poder matar a los traidores Pa' mandarlos con mis patrones Conecté con los cabezones, de arriba abajo siempre la muevo Cadenas, relojes, anillos al dedo, si no, no quiero Conecté con los nuevos, pa' sentirme como quiero y a nada le ponemos perro Caro que hace con lo nuevo en el mero Se hace lo que yo quiero no se hace, muy alto el blindaje Los rifles todo el tiempo camuflaje, para que se pase Pa' que sepan ya, yo no hago las bases, si te pasaste la línea clavada Y un montón de balas van a ir a buscarte Ya no le pidas a Dios, te marchaste Yeah, Ovi, yeah Nata, yeah, yeah Junior H, la H La letra moda, papi Junior H, Junior Hey, Rocha Aquí somos Rancho Milet Y los Chrisus Chrisus Yeah, yeah Tumbado es el rollo